Se da la partida de la décima, primera y última carrera. Va saliendo por el medio, Belly Dance a buscar la punta, va sacando cuerpo y medio. Blas Ruchan en el segundo lugar, tercero Billionaire, cuarto se aprecia Unicua. A continuación Sabrina Fer, más atrás lo hace Intergaláctica, muy abierto Chugal. Llegan a los 700 en la punta Belly Dance, va sacando medio cuerpo de ventaja, Billionaire en el segundo lugar, Blas Ruchan quedó tercero, cuarto por dentro Joycat, a continuación Intergaláctica, más atrás Chugal. Llegan a los 400 metros, Belly Dance se mantiene en la delantera, por dentro Blas Ruchan pasa al segundo lugar, tercero Joycat, cuarto Cosimo, quinto Billionaire, luego Intergaláctica, luego Unicua. Faltan 200 en la punta Belly Dance y Cosimo a cabeza, sigue avanzando Cosimo que alcanza y domina, en el segundo puesto Belly Dance, Cosimo va sacando cuerpo y medio, segunda Belly Dance y llegaron. El tercer puesto en línea Intergaláctica con Viento de Fuego, quinto Chugal, sexto Blas Ruchan, luego el goleador, enseguida Unicua, Joycat, Cisalpina, Bato Cannon, más atrás Billionaire y al fondo del evento Sabrina Fer. Gana la última carrera el número uno Cosimo, con Carlos Trujillo.